Así fue el romance entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral. Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral fueron una de las parejas más populares. Se conocieron en 1997 en el rodaje de la telenovela Preciosa. En 2001 se casaron y a los dos años tuvieron dos hijos gemelos, José Eduardo y Roberto Miguel. Su matrimonio terminó por la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana González. A pesar de su separación, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral han mantenido una buena relación. Actualmente, Eduardo Santamarina está casado con Mayrin Villanueva. Actualmente, Eduardo Santamarina.